Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Vicente Fernández continúa en terapia intensiva. El reporte de salud semanal del cantante también informó que su evolución ha sido muy lenta, pero que se ha mantenido con muy discreta tendencia a la mejoría. El reporte semanal sobre la salud del cantante Vicente Fernández dio a conocer que el músico presenta una leve mejoría neurológica, aunque se mantiene en terapia intensiva y con respiración asistida. En dicho comunicado se puede leer, Don Vicente continúa en área de terapia intensiva por el tipo de cuidado que requiere. Se ha mantenido estable con cambios notorios en su estado neurológico. Su evolución ha sido lenta, pero se ha mantenido con muy discreta tendencia hacia la mejoría, indica el comunicado de los médicos en conjunto con la familia del cantante. El intérprete llegó a inicios de agosto a un hospital privado de Guadalajara tras sufrir una caída que provocó un golpe en las cervicales cercanas al cráneo, lastimándose la médula y dejándolo sin movimiento en brazos y piernas. Debido a ello, el cantante tuvo que ser sometido a una cirugía de urgencia que le provocó un deterioro respiratorio y por ello tuvo que ser conectado a respiración artificial y en consecuencia sedado completamente para facilitar su recuperación. Luego se dio a conocer que Vicente Fernández padece el síndrome de Guillain-Barré, una afección en la que el sistema inmunológico ataca los nervios y que puede llegar a producir una parálisis, que no tiene nada que ver con la caída de acuerdo con declaraciones de la familia. El cantante se mantiene hasta el momento con una sonda para alimentarse debido a que no puede tragar los alimentos y su movilidad periférica, es decir, la de sus cuatro extremidades, se mantiene ausente, aunque le es posible sentarse en un sillón reclinable, indicaron en el comunicado. Suscríbete al canal y te espero en el siguiente video. ¡Gracias!